¿Qué es lo que se hace para dormir? Tengo lugares que me den apoyo, tengo amigos que me ayudan, me dan un ratito de lugar, unos mates, algo de eso, y después tengo que salir a pedir para comer, porque no tengo ni para comer ni donde dormir. Bien, ya hablamos de la cuestión laboral y de tus recursos. También vemos que vos estás gestionando una pensión por discapacidad porque también tenés algún accidente que tuviste. Sí, tengo, sería el brazo, tengo, sería cortar los tendones del brazo, tengo, sería sobre hueso en el codo, no puedo hacer mucha fuerza por nada, y no me dejan, le digo, me queda mal el brazo y no puedo pedir ayuda, que me ayuden a sacar la pensión adelante. ¿Y cuánto hace que estás gestionando esa pensión? Sí, de hace, ya va a ser dos meses y medio que hace que estoy gestionando todo esto. Ahí nosotros vemos que sí está presentado el trámite, la cuestión es que, digamos, ¿qué es lo que te falta? O sea, digamos, ¿qué es lo que falta ahora para seguir adelante con el trámite? Digamos, ahora lo que me falta a mí es viajar a Rosario, una junta médica que tengo, y no tengo ayuda para viajar a Rosario. ¿Y a dónde pediste ayuda para, vos lo que te falta para el colectivo, me está diciendo de ir a Rosario? Claro, claro. ¿Y dónde pediste ayuda? Me dieron un pasaje de vuelta, de acá de la Muni, de vuelta nomás de Rosario para acá. En el hospital me piden que vaya temprano, pero voy temprano, y cuando yo voy ya no están, no están atrás para que me lleven ni nada. ¿Qué es temprano? Sería a las seis, a las cinco de la mañana, yo tengo que estar ahí. ¿Y estás a las cinco cuando...? Sí, llego yo a horario, y cuando llego a horario me dijeron que ya se fueron. ¿Y qué te explican? ¿Salieron antes las tráficas? Me dijeron, no, fui, me dijeron, mirá más si ya salieron antes las tráficas. No, llegaste un poco tarde, y yo caminando de acá de la terminal allá, se me hizo un poquito tarde, pero yo llegué y me dijeron que no estaba mal las tráficas. Ah, pero se puede solucionar siendo más temprano, supongo. Sí, sí, yo tengo que ir ahora, sería, ahora a las nueve, tengo la reunión con la directora del hospital, a ver si me consiguen de vuelta para ahí mañana a Rosario con ellos, y que me lleven ellos para hacerme los estudios. Bueno, tenía a las nueve, son las nueve y cinco, vamos a apurarnos, pero es importante que se sepa ver. ¿Cómo se te puede ayudar más allá de este trámite por la pensión de discapacidad? ¿Vos qué podrías hacer? ¿Algún tipo de trabajo? Porque vos tenés trabajo en el campo, pero no te rinde, me decís. Sería, yo tengo trabajo en un campo, sería de Mauro Silvestro acá en Las Parejas, comer a mí, sería, no me rinde de ir y venir y gastar en colectivo. Yo, yo necesito, sería un lugar, un campo, que necesiten un cuidador, que cuide, yo sé cuidar, sé cuidar campo, si hace falta para ir a trabajar en un campo, yo voy, me voy a... O sea, si te pudieras quedar mejor, porque evitarías el viaje, evitarías el lugar de un alquiler... Sí, exactamente, eso es lo que yo necesito. Pero, ¿cuántos años trabajaste en campo? Y yo, por lo menos, desde que yo estoy con estos muchachos, va a ser ya 10 años que estoy. Tenés una experiencia bastante larga, entonces, en el trabajo rural. Sí, sí, bastante. Y me decías que también te podés dar mania cortando el césped, cortando yuyos, digamos, pero no tenés herramientas. Yo no tengo la herramienta para cortar, yo sería, yo tengo a mi cliente acá, pero no tengo una máquina para cortar pasto. ¿Te alcanzaría con una moto guadaña chiquita, algo de eso? Sí, algo chiquito, yo para cortar, para empezar a arrancar para trabajar. ¿Hacer changas? Para hacer changas, para tener los gastos míos y no andar pidiendo en la calle como estoy pidiendo. Y por otro lado, de no surgir nada nuevo, vos seguís durmiendo en la calle a partir de hoy, digamos. A partir de hoy, yo voy a empezar a dormir en la calle, en la terminal. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!